Desváyame con lo que me gusta Desváyame con lo que me gusta Amarre el fuego, prende plaza Desváyame con lo que me gusta Desváyame con lo que me gusta Con lo que me gusta Pide más y no te empachas muchacha Seguida te agacha, te agacha, te agacha Pegao a la pared, pegao a la pared Te agacha, te agacha, te agacha Pegao, pegao, pegao a loco Qué bonito. Tu pata azul. Prende en plaza. Tu pata azul. Prende en plaza. Clinical. Booo stop около. Tu pata azul. Prende en plaza. Pon. Pulvalo volumen, columna. Pulvalo volumen, columna. En una noche. Prende paso que no hay cualquiera Prende, 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 prende Pide más, pide más, pide más, pide más, pide más, pide más Y huéjuz Dale bellequeo, dale, dale bellequeo, dale, dale bellequeo, dale, dale bellequeo, cuéntalo No me arre fuego, prende pasa, prende pasa, prende pasa, prende pasa Suéltalo, no le de brega y no le de chance Laudato, D-Shit Queco, que no hay play D-Shit, 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 D-Shit D-Shit, D-Shit